Música Muy bien, muchas gracias muchachas Y queremos saber como se sienten, estas nerviosas Ya van a bailar su vals, que van a hacer, a ver Muy felices, así animadas Con ganas de bailar el vals Oigan, a ver, cuéntame ¿Vinieron todos a los que invitaron? ¿Vinieron más? ¿Vinieron colados? A ver, a ver, un montón de colados ¿Qué creen? Ya estamos aquí en el Bellavista Seguimos viendo a las muchachas Pero mientras empiezan su vals, me encontré Aquí unas personalidades, vamos a preguntarles ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Cómo están? Buenas noches Muy buenas noches, Celora, ¿qué tal? A ver, platíqueme, ¿cómo ven las muchachas que ya están a punto de entrar a su vals? Las veo muy felices Muy contentas por esta Fiesta Que está llena de ilusiones ¿Qué tal, señor? Buenas noches, ¿cómo se siente? Muy bien, muy a gusto Aquí compartiendo con estas hermosas quinceañeras A ver, platíqueme, señora, muy guapa A ver, platíqueme, ¿desde qué hora se empezó a arreglar? A ver No, rapidito, la que es bella, es bella ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, soy Elizabeth Sánchez Jiménez Oye, a ver, platícame, ¿con quién veniste? ¿A qué hora llegaste? ¿Quién está cumpliendo 15 años? La verdad, tengo de coladita Me trajeron ¡Ande, le viene de colada! Lupe de la C, Novello Lara Darly Marleni Tuz Chulín Luisa Guadalupe Segovia Ortega Yasuri Setina Vázquez Danette Amairani Tzu Ariad Las cincuenta jovencitas que festejan sus quince años Ya están a punto de bailar el vals Ya hicieron su presentación Ya hicieron su recorrido Y obviamente pudimos notar que de repente iban Unas muy serias Unas muy nerviosas Pero yo creo que es precisamente eso Bueno, también están nerviosas Porque pues ahorita sigue lo más importante Que es el vals Deben estar pensando ¡Ay, Jesús! Por favor, que yo no me confunda Porque si no, imagínense Se confunde una Y de repente empiezan a titubear todas Pero sabemos que no Sabemos que lo van a hacer muy bien Todas se aprendieron muy bien la coreografía Porque nosotros estuvimos en un ensayo muy breve Pero lo hicieron muy bien Y estamos totalmente seguros De que ahorita lo van a hacer precioso Y mucho más Modelando esos vestidos tan lindos Que les mandaron a hacer En diferentes colores ¡Suscríbete! 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 Bueno, muy buenas noches Señoritas quinceañeras Muy buenas noches Nuestras autoridades Señor Presidente Municipal Señor Diputado Federal Sus esposas Que hoy nos acompañan esta noche Quiero decirles A nombre del Gobernador Del Estado Licenciado Félix Arturo González Canto Que les desea Muchísimas felicidades Que este esfuerzo Que hoy Hace sociedad y gobierno Lo seguiremos haciendo Para que sigan Prosperando Todas estas familias Chetumaleñas Que hoy en día Se ven beneficiadas Con estos quince años colectivos Muy buenas noches Nada más Felicitar ampliamente A estas cincuenta señoritas Que llegan a esa importante edad A esa edad De las ilusiones De verdad Se ve Un compañerismo Una felicidad Entre todas ustedes Pedirles que esta noche La vivan con mucha intensidad Que esta noche De ilusión Y de magia La conserven Para siempre El día de hoy Seguramente Muy significativo En este evento Tan importante Que hace veinticuatro años Viene organizando Nuestra amiga Francisca Maldonado Con su grupo De entusiastas Colaboradoras No es que me estoy En el otro Descanto Solo Para mí El reino Es un sensible Todo el reino ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!